Música Tan cerca, tan lejos te siento, cada plegaria te involucrará Y en mi tiempo si vivo, si muero, es saber que siempre tú estarás hasta el final Tú guías mi razón, me haces inmortal, eres quien me empujo hasta el final Te defraudaré, me hiciste comprender sin más que juntos esto puede funcionar Tú guías mi razón, me haces inmortal, eres quien me empujo hasta el final Te defraudaré, me hiciste comprender que juntos esto puede funcionar Música Música